3.63, Miguel Lito, Los Matos, Los Criminals ¿Cuál es el camino? Salí por la mañana, nueva vida con el fin de alcanzar la rendición del que nunca se rinde Príncipe de la tiembla y el dolor, mientras la hierba se agita dentro de ese grinder Negro, gris, no te vi, hey mami, respirando el humo que dijiste Juegas al despiste y la poli no es un chiste, recibí lo que merecí siempre y cuando la violencia no lo evite ¿Por qué me miran esos pibes? Si la verdad no busca movida con el fin, la crueldad te baja y golpeas y te mira a los ojos y te engaña como un delfín La verdad es relativa, no te engañó, no te dijo lo de la otra piba La realidad es relativa, solo te engañó cuando te dijo que era virgen Fíjate que la gente no aprende, prende fuego como prendieron a las mujeres Si hay una piedra te vas a caer y si la ves otra vez, pues piénsalo dos veces Todo está enfrente, face to face, todos se creen gangsters pero en realidad son face, face to face Escarmiento No vas a encontrar una forma diferente de acabar este problema matemático Dicen que las matemáticas son exactas, ponte a calcular La ley del escarmiento No vas a encontrar una forma diferente de acabar este problema matemático Dicen que las matemáticas son exactas, ponte a calcular No vas a encontrar una forma diferente de acabar este problema matemático Dicen que las matemáticas son exactas, ponte a calcular la ley del escarmiento Dice bien, no puedo creer lo que pasa en estas calles y no te vas a callar Escóndete No vaya a ser que ellos te callen con una bala Suena lejos, pero está cerca del presente Ser consecuente para no equivocarte, llevar el estandarte Representar quien eres Mujeres que te quieren como ella Mujeres que te acercan muy poco a poco a la muerte Es lo de siempre, pero por equivocación Salvando cada uno de sus deudas con el alcohol El amor O el escarmiento